Necesitar 63 empresas constructoras para que lleven adelante estos proyectos de vivienda en todo el departamento, cuando son 14 municipios que se van a beneficiar. Bueno, y actualmente nosotros estamos ya en la etapa de socialización. Cabe recalcar que esta etapa no depende exclusivamente de la Agencia Estatal de Vivienda, sino que estamos sujetos, estamos trabajando en función a los municipios. Porque son los municipios con quienes nosotros firmamos un convenio, coordinamos, ellos realizan una concurrencia, es mínima la concurrencia que realizan, del 2, del 3, del 4%, todo depende del grado de pobreza que hay en cada municipio. Entonces, por ese motivo vamos coordinando, además porque la normativa nos indica eso, que se coordine con el municipio, puesto que el alcalde, por ejemplo, el alcalde, el personal del municipio, conoce la realidad de su municipio, no así nosotros, ya desde la capital del departamento. Entonces, cada alcalde conoce la realidad de su municipio, conoce qué comunidades necesitan más de viviendas, y en coordinación con los dirigentes, con los presidentes de las comunidades, van coordinando qué familias necesitan, son las más necesitadas, las que necesitan compremura de una vivienda. Entonces, hasta el momento, bueno, ya desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, se está coordinando con los municipios, pero hasta el momento solamente son seis municipios que nos han hecho llegar la documentación de los postulantes a beneficiarios y la documentación de las comunidades. Entonces, estamos a la espera de que nos entreguen siete municipios más, para nosotros poder empezar a realizar la evaluación. Y hemos realizado la evaluación en cuatro municipios, hemos realizado la evaluación en el municipio de San Lorenzo, de Filadelfia, de Santos Mercado y de Porvenido. Entonces, vamos realizando esta evaluación. ¿Qué resultados arrojaron estas evaluaciones, licenciado? Bueno, en estas evaluaciones se va a verificar la documentación que nos ha presentado el municipio. Nosotros mandamos un equipo técnico social, o sea, van trabajadoras sociales, van arquitectos y van ingenieros a verificar el lugar y las trabajadoras sociales a ver la situación de las familias, a ver si realmente necesitan estas familias la vivienda, si radican en el lugar, cuántas familias tienen, si es verdad realmente la documentación que han presentado. En poca palabra, se cumple con los requisitos. Exactamente. Entonces, una vez que se cumple esa etapa, ya se pasa al diseño de proyecto, a la aprobación del proyecto, y a la solicitud de la contratación posteriormente. Entonces, estamos en esta etapa, como te decía, que no depende al 100% de nosotros, sino estamos sujetos al trabajo que también realicen los municipios. Esperemos que los municipios que faltan entregar su documentación lo realicen en estos días para nosotros ya poder continuar con el trabajo y poder beneficiar a las familias del departamento que tanto necesitan de una vivienda, de una vivienda ya social, de una vivienda de calidad que les brinde comodidad, seguridad y sobre todo dignidad. Claro, porque de eso se trata justamente, ¿no? Todo este tema, darle un mejor vivir a cada boliviano, por más que vive en el campo, ¿no? O sea, tiene que tener, porque es un derecho de progresar a la persona. Exactamente, este derecho está estipulado en la Constitución Política del Estado y justamente el gobierno tiene esa predisposición de reducir el déficit habitacional en todo el país, especialmente en el departamento, cuando es así que se asignó una cantidad importante para este año con relación a los años anteriores, donde la asignación era menor. Este año se ha triplicado con relación al año pasado. Ahora, acá viene la pregunta, ¿no? Cada alcalde tiene que hacer, bueno, la gestión es necesaria para lograr la cantidad de viviendas para cada municipio, ¿va relacionada a la cantidad de habitantes o cómo es esto? No, ninguna autoridad hace gestión, sino es que es el gobierno que en base a los indicadores sociales, en base a los indicadores económicos y viendo la realidad de cada municipio, asigna una determinada cantidad de viviendas. Es importante, ¿verdad? Porque se tiene, a veces es un concepto errado, ¿no? De lo que, cómo nace todo esto, ¿no? Así es. Es bueno hacer esta aclaración. Exactamente, hay personas que se atribuyen, ¿no? Que gracias a mí se está construyendo, se está realizando, es así. Ahí es mi pregunta, sí, sí. No es así, es directamente el gobierno ya tiene planificado mediante un plan quinquenal. O sea, este plan quinquenal ya se empezó en el año 2021. Entonces, desde el año 2021 ya sabemos hasta el año 2025 qué cantidad de viviendas le corresponde a cada departamento del país y dentro de cada departamento, a cada municipio. Y entonces esto ya está planificado en un plan quinquenal. Sí, sí, qué bueno, bueno. A ver, ¿cómo vamos? Estamos ya prácticamente concluyendo el cuarto mes de sesión 2024. Porcentualmente, ¿cómo estamos en referencia a este tema? ¿El avance, todo el proyecto? Bueno, como te decía, estamos ya, ya hemos arrancado. Hemos ido a evaluar municipios, ya cuatro municipios. Esta evaluación, bueno, al principio no es muy rápida porque tenemos que dirigirnos a diferentes comunidades, ¿no? Comunidades que no son cercanas e incluso, bueno, durante enero, febrero, marzo se ha ido a realizar estas evaluaciones y hemos tropezado, pues, con la... Bueno, uno, la distancia que son... Algunos municipios son lejanos, como por ejemplo Villanueva y por el motivo de las lluvias, bueno... Por la geografía también, porque a veces no es solamente por carretera, hay que ir por río, todo eso. Exactamente. Entonces, cuesta llegar a estos municipios y dentro de los municipios hay que moverse a diferentes comunidades, que estas comunidades no son cercanas, ¿no? Varían entre dos, tres, cuatro, cinco horas. Se está llegando a pesar de toda esta incomodidad, dificultad, digamos así, pero se está llegando. Exactamente, se está llegando. Las condiciones no han sido buenas en épocas de lluvias, pero de todos modos hemos ido, el personal de la Agencia Estatal de Vivienda ha ido trabajando, ha ido llegando a pesar de todas esas dificultades. Bueno, ya tenemos ya terminados ya cuatro evaluaciones que ya están, esas evaluaciones ya están en proceso de diseño del proyecto y ya muy pronto, estimamos que en la primera quincena del mes de mayo ya se va a publicar para solicitación. ¡Qué buena noticia! ¿No apretamos a la vuelta de la esquina prácticamente? Exactamente. Entonces, nosotros, bueno, tenemos que cumplir metas, tenemos que cumplir objetivos y, bueno, nuestro empeño es avanzar lo más rápido posible, pero lastimosamente, como te decía, muchas veces no depende de nosotros. En este caso, en la primera etapa de evaluación estamos sujetos al trabajo también que realizan las alcaldías. Posteriormente, también vamos a tropezar seguramente con otro problema es de conseguir empresas constructoras, como son bastantes proyectos. Que se adjudiquen, ¿no? Exactamente. Ya, ya, ya. Entonces, el año pasado ya hemos tropezado con ese problema, entonces esperemos que este año ya los proyectos son más atractivos para este año porque un 90% son proyectos subvencionados casi al 100%, ¿no? donde ya no va a haber contrapartidos. Ya, va a facilitar, ¿no? Así es, ¿no? La medida, todo esto. Ya donde el beneficiario ya no va a colocar la mano de obra de su construcción, sino es que el Estado va a colocar... 100%, qué bueno. Licenciado, me queda algo de tiempo. Vamos a cambiar el tema. Hay otro tema también, y va relacionado al tema político en este caso, dejando lo que es estatal de vivienda, la realización del Congreso del MAS. Sí, es un congreso importante que se va a realizar el 3, 4 o 5 de mayo, donde se va... Bueno, el objetivo principal es cambiar la... Renovar la dirección departamental del MAS y PSP, ¿no? Y, bueno, pensamos que este es un congreso importante para el país porque el MAS es el partido más importante del país, el partido más grande, donde se va a renovar, pues, a una dirigencia que ya ha cumplido su ciclo, podemos decir que es una dirigencia obsoleta. Entonces, como en esta vida siempre, siempre todo lo que empieza, termina... Tiene su ciclo, ¿no? Tiene su ciclo, ¿no? Entonces, este congreso va a determinar esa situación y de ahí para adelante ya va a ser otra la realidad para el partido más grande. ¿Se puede decir que esto va a dar lugar a nuevos líderes dentro de lo que significa toda la estructura del MAS? Claro, al cambiar al presidente del MAS va a haber otro nuevo presidente y va a haber una renovación, y así sucesivamente en todos los estamentos del partido. Entonces, es algo positivo que realmente a estas alturas de la historia del país se necesitaba. Y siempre se dice, ¿no? Los mismos, los mismos, o sea, gente joven, profesionales que han egresado en nuestras universidades públicas, que también tienen ese derecho de poder acceder justamente a lo que significa todo esto, ¿no? Sí, exactamente. Además, aparte de eso, siempre la renovación pues trae ideas también nuevas, ¿no? Las ideas tienen que ir renovándose, tiene que ver, tiene que cambiarse la perspectiva de ver el país. Entonces, va a ser muy importante la realización de este congreso. ¿Cuándo va a ser? El 3, 4, 5 de mayo. ¿Dónde? Va a ser en el alto, bueno, donde van a participar más de 300 organizaciones sociales, más de 4.600 delegados acreditados. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, por habernos permitido con usted el tema de las viviendas y el otro tema también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a una...